Iduna es la diosa de la primavera y la eterna juventud en la mitología nórdica. Estaba casada con Brahi, el dios de la poesía, y la función principal de la diosa era proporcionar a los dioses manzanas mágicas. Los dioses nórdicos eran de origen mestizo y, por tanto, no poseían el poder de la inmortalidad. Por eso, necesitaban las manzanas de Iduna para recuperar su juventud. En un famoso mito nórdico, Loki y el gigante Tiazi tramaron el secuestro de Iduna. Se convertiría en la esposa del gigante y, sin la diosa a su alrededor, los dioses empezaron a envejecer. La diosa fue rescatada y así los dioses de Asgard recuperaron el acceso a sus preciadas manzanas y, al consumirlas, restauraron su juventud. El secuestro de Iduna simboliza el cambio de las estaciones, cuando, con la llegada del invierno, desaparece la fertilidad de la tierra, pero, con su regreso, se recupera todo el esplendor de la naturaleza. Gracias por ver el video.